Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms, y hoy me siento muy contenta de estar aquí contigo. Platicando y hablando sobre los chupones, déjame decirte que hay chupones que son medida o tamaño estándar y que se acomodan para la mayoría de los niños y de las niñas. Sin embargo, hay niños a los que este tipo de medida no los hace sentir tan cómodos o no es tan fácil que los agarren. Entonces, terminan decantándose por otro tipo de chupones. ¿Quieres saber qué tipos de chupones existen? ¡Corre video! Los chupones de talla estándar son los que hacen marcas como Avent, Chico, Mam, que son de una toma muy muy sencilla para que el bebé los agarre. Aquí lo ideal es que tu bebé busque estar más cómodo y pasar el mayor tiempo con el chupón puesto. También unos chupones muy buenos son los rellenos de miel, los típicos de toda la vida que son rellenos de miel. Estos chupones tienen tanto éxito porque dicen que al morderlos el bebé siente muy parecido que al pezón de la mamá, sobre todo cuando son bebés de lactancia materna. Sin embargo, muchas mamás no suelen utilizarlos porque tienen un poco de miedo o de temor de que la miel se pueda salir. Te platico que esto es muy poco probable. Esto no pasa hasta que tu bebé tenga los dientes suficientes y la fuerza para romperlo, que esto sería pasando los dos años. En realidad, un chupón de miel te puede durar perfectamente bien tres, cuatro, hasta cinco meses. Y además el costo es muy muy bueno. Mientras que unos chupones te pueden costar dos chupones 200 pesos, de los chupones de miel, tres chupones te pueden costar 30 pesos. Entonces, para tu bolsillo, si es muy muy bueno, este ahorro. También están este tipo de chupones que se hacen como hacia arriba para que se peguen un poco más al paladar. Por otro lado tenemos estos que son redondos y que por dentro no tienen nada de relleno. Estos los utilizan mucho en Estados Unidos. En cuanto el bebé nace, es lo primero que le dan. Y si tu bebé se acomoda con estos, pues qué mejor. Para saber exactamente cuál es el mejor chupón, yo lo que te recomiendo es que compres uno de cada uno y que vayas probando ensayo-error con tu bebé a ver con cuál se siente más cómodo o más cómoda. También está de moda aptar a un muñequito o a un pequeño peluche el chupón. De esta forma será mucho más fácil quitarlo, ya que una vez que quieras que tu bebé ya no tome más chupón, puedes quitarle el chupón al muñequito y que se quede con el peluche a la hora de dormir o cuando va en el coche o cuando van de viaje a algún lugar. Que traiga el muñequito como un objeto transicional sin tener que tener el chupón a todos lados. Acuérdate también que hay bebés que a la primera agarran el chupón y en cambio hay otros que se tardan un poco más en agarrarlo y por otro lado están los que de plano por más que tú quieras y se los pongas y se los des, nunca lo agarran. Entonces también tienes que ir conociendo a tu bebé e ir viendo qué es lo que te funciona con él o con ella al momento de tranquilizarlo y de acogerlo para que esté mucho más tranquilo y mucho más seguro. Yo como te he dicho en otros videos, la razón por la que te recomiendo el chupón es porque termina siendo una extensión tuya que te sirve y te funciona como una herramienta que te sirve para tranquilizarlo y que esté mucho más seguro y en paz. Y bueno tribu, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal para tener las mejores noticias sobre el desarrollo de tu bebé y la maternidad. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye.